Abogado, luego de lo que hoy aconteció en la Fiscalía General, bueno, luego de que la Fiscal General del Estado solicitara la prisión preventiva en las personas que están dentro de este caso, investigadas en este caso de Sino Hidro, ¿cuál es su postura al respecto? Bueno, la posición de la Fiscalía General es absolutamente insólita. La Fiscalía anunció que iba a imputar a una serie de personas el delito de cohecho. El delito de cohecho lo comete el funcionario público que acepta un soborno y la persona privada que entrega un soborno. En mi caso, yo no he sido nunca funcionario público, de tal manera que yo jamás puedo haber cometido el delito de cohecho por el lado del funcionario que recibe algo. De tal manera que yo esperaba que la Fiscalía explique hoy día por qué consideraba que yo había cometido el delito de cohecho desde el lado del privado que entrega algo a un funcionario. Y la Fiscalía, en su imputación en mi contra, no ha dicho ni media palabra respecto de eso. La Fiscalía lo que ha dicho es que yo recibí unos pagos, lo cual es verdad. Pero de ahí a que yo haya destinado un centavo de esos pagos de honorarios a comprar un caramelo para un funcionario público, hay una gigantesca distancia. Y la Fiscalía ni siquiera se ha atrevido a decir que yo hubiese entregado medio centavo de dólar a un funcionario público. De tal manera que cualquier imputación de cohecho en mi caso es absolutamente insostenible. Y más insostenible, en consecuencia, es un insólito pedido de prisión preventiva cuando la Fiscalía, no solo que no ha presentado ningún indicio de que yo haya cometido el delito de cohecho, sino que ni siquiera lo ha alegado. Sería una barbaridad, una monstruosidad que el juez acepte el pedido de prisión preventiva hecho por la Fiscalía. Pero sí advierto algo. Yo estoy aquí en Guayaquil. Yo no he corrido ni me he ido del Ecuador. Y si ordenan mi prisión preventiva, me voy a entregar. Porque yo no voy a permitir que con mi buen nombre y con mi reputación absolutamente nadie juegue. Eso es lo único que puedo decir. Abogado, ¿qué sigue después de esto, su defensa? Bueno, han solicitado la prisión preventiva para todos los presuntos participantes en este delito. Pero, ¿qué sigue? ¿Cuál es su defensa? La defensa es que la Fiscalía no ha mencionado siquiera cómo pude yo haber sobornado a alguien. Entonces, sencillamente, mi defensa va a ser repetir la imputación de la Fiscalía, que es absolutamente hueca. Y de caso de la prisión preventiva, ¿usted se va a entregar? Obvio. Obvio. Es que hay que acabar en el Ecuador con esta política de que con la prisión preventiva ponen a corretear a la gente y los tienen fuera del país años de años de años. Conmigo se equivocaron. Conmigo se equivocaron. Si me ordenan la prisión, me entrego y voy a pelear desde adentro contra esta infamia. El abogado Carmineni no tiene nada que esconder. Absolutamente nada. Listo, huevo. Muchas gracias.